Hola, bienvenidos a un video más y en esta ocasión tenemos esta cajita en forma de pastel de flor que estuvo muy de moda pero nosotros lo quisimos traer a las manualidades. Además de que en el interior podrás encontrar estos sobres con algunas frases graciosas y un regalo especial. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí y aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y vamos a comenzar. Para la tapadera de nuestra caja necesitarás un pedazo de cartulina blanca en el cual harás un círculo de 10 centímetros de radio. Abrirás el compás pero esta vez a los 11 centímetros y ubicándote en el centro del círculo más pequeño harás este círculo más grande. Si te fijas solo es un centímetro más grande. Cortarás Y como esta será nuestra pestaña, con la parte trasera de un cúter vas a marcar todo alrededor del círculo más pequeño. Una vez terminado, para que nos quede como una pestaña, vas a hacer pequeños cortes. Y sí te recomiendo que sean pequeñitos para que no pierdas la forma circular al momento de marcarlos. Así harás por todo el círculo más grande. Reservarás y necesitarás esta plantilla. Nosotros en la base principal le pondremos este flor. Y comenzaremos a pintar el gorrito de cumpleaños. Para eso nosotras estamos utilizando plumones permanentes. Pero tú puedes utilizar los que tengas en casa. Y también de los colores de tu preferencia. ¿Ok? Nosotros al dibujo le agregamos estos tres globos. Y para que tuviera la textura como el royal icing, nosotras utilizamos esta pintura textil en color negra. Pero tú puedes omitirla si es que no la tienes y utilizar un plumón permanente negro. Aquí le pusimos la edad. 31, pero ¿a qué precio? Esto, por supuesto, tú lo puedes cambiar y personalizar incluso si lo quieres para un aniversario. No se te olvide hacerlo con cuidado al marcar todo el dibujo. Porque si no tienes cuidado vas a manchar todo. No se te olvide dejarlo secar muy bien. Nosotros lo dejamos toda la noche. Y así es como nos quedó. Lo voltearás, marcarás muy bien las pestañas. Pondrás tape doble cara o el pegamento de tu preferencia sobre estas. Y necesitarás una tira lo suficientemente larga de 7 centímetros de alto. La cual pegarás alrededor del círculo. Ten mucho cuidado al hacer este paso para que te quede lo más perfecto posible. Recuerda que esta es la cara de tu regalo. Algo así es como te debe de quedar. Reservarás. Y para la base de nuestra caja vas a necesitar un círculo de 9.8 centímetros de radio en cartulina blanca. Después abrirás a los 10.8 centímetros y harás el círculo más grande. Cortarás. Si te fijas aquí nosotros ya le hicimos las pestañas. Como en el primer círculo que habíamos hecho. Para la tapadera. Nuevamente pondremos tape doble cara. O el pegamento de tu preferencia. Y necesitarás una tira pero esta vez de 7.5 centímetros de alto. Vas a ir pegándolo alrededor de nuestro círculo. Unirás. Y reservarás. Para los regalitos que irán dentro de nuestra caja vas a necesitar estos rectangulitos de hojas de color. Pondrás tape doble cara como te lo estoy mostrando. Unirás de esta manera. También por la parte de abajo. Pero aquí si te recomiendo que aplastes todo el rectangulito. Porque si no al momento de querer sellar la parte de arriba se te va a arrugar como a mí. Haz estas marcas por la parte de los laterales. Y de la misma plantilla nosotros sacamos estos dibujitos que aquí ya los pintamos. Y le pusimos feliz cumple el primero. Y así es como nos quedaron las otras bolsitas. Al interior puedes agregarle dulces o algún detallito especial. Y ya para terminar pondremos al interior papel chino en color blanco y nuestros sobrecitos en la parte de arriba. Y listo esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.